Hola, bienvenidos a esta sesión de IT Master Sessions. Mi nombre es Mónica Mistreta y hoy nos acompañan dos expertos en el tema de la nube para hablar de los puentes entre on-premise y la nube híbrida, como ustedes ya saben por el título de esta sesión. Y se trata de Francisco Casiano, director de Producto y Tecnología de KIO Networks y Luciano Pérez Gaimberán, quien es ingeniero preventa de BIM. Y antes de comenzar, les tengo una gran noticia. Si ustedes escriben al mail que aparece en la pantalla y mandan sus datos de contacto, van a tener acceso completamente sin costo a 30 días de 50 CPUs virtuales con 50 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento en disco. Así que háganlo ya, no se lo pierdan, porque ya saben, al primero que escriba, seguramente será el primero que vayan a contactar. Entonces vamos a escribir de una vez y a continuación iniciamos la charla. Hola Francisco, hola Luciano. Sabemos que en los últimos dos años la transformación digital se aceleró y muchas empresas tuvieron que recurrir a la nube como una opción para poder disponer de aplicaciones de más ancho de banda, de sistemas a prueba de caídas. Y en todas las encuestas, una y otra vez, incluyendo la de NetMedia Research, aparece la nube híbrida como el mejor de dos mundos. Sin embargo, la nube híbrida tiene sus retos, tiene sus verdaderos beneficios, por supuesto, pero también esto de estar moviendo cargas de un lado a otro, creo que no es una tarea muy sencilla. Antes de entrar en materia, Francisco, me gustaría que nos dieras un poquito este panorama de cómo crecieron las plataformas de colaboración, de cómo se aceleró esta transformación de acuerdo con lo que ustedes en KIO han experimentado. Hola Moni, hola Luciano. Gracias de antemano por el tiempo para esta charla de tecnología. Y bueno, pues como lo comentas, en estas épocas que ya por obvias razones que todos conocemos, todo el tema de la transformación digital se ha acelerado muchísimo en todas las empresas. Afectando prácticamente todo lo que hacemos, la forma como hacemos negocio, los propios modelos de negocio, cómo hacemos la educación, cómo hacemos prácticamente toda nuestra vida diaria. Bueno, pues todos los negocios, todos aquellos que tratan de emprender algo nuevo, pues están adoptando todas estas tecnologías de nube híbrida, ¿no? Dado que pues esto nos permite de una forma muy rápida entrar en este carril, ¿no? Creo que el tema de la transformación digital hoy por hoy, no solamente es pasar de algo análogo a algo digital, sino ya quienes incluso estábamos, o nos decíamos que estábamos ya en una transformación digital, pues también sufrimos cambios muy importantes, ¿no? Y bueno, todo el tema de infraestructura de nube, especialmente el tema de la nube híbrida, pues ha tomado un auge y una fuerza tremenda. Creo que este esquema en particular, hablando de temas de adopción de infraestructura y de movernos ágilmente, pues nos da un programa muy amplio, ¿no? Este tema de la nube, porque luego discutimos que si la nube privada es mejor, que si la nube privada, perdón, pública es mejor. Y bueno, esto de repente empezamos a creer o a pensar que pues es un mundo de blanco y negro, ¿no? Cuando realmente existe una gama de grises, un montón de caminos que podemos tomar para la adopción de nube y no solamente la adopción, sino tomar un nuevo camino o hacer más sofisticada nuestra estrategia, ¿no? Este mundo híbrido pues realmente nos permite ir de manera paulatina transformándonos, ¿no? Ahora, pero antes, perdón, Francisco, pero antes de adoptar la nube híbrida, cualquiera que sea el sabor, pues incluso la nube privada, hay todo un journey hacia la nube. ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades de la infraestructura? ¿Qué les recomendarías tú antes de iniciar este proceso, si es que no lo han iniciado a quienes nos están escuchando en este momento? Pues que tomen en cuenta, de manera general, pues los modelos de consumo. Creo que los modelos de consumo en la nube en general, pues nos traen beneficios, ¿no? Nos traen beneficios en el sentido de que podemos experimentar sin un gran costo, ¿no? Porque luego en temas de presupuesto, pues no nos dan dinero para regarla, ¿no? O si no, oye, pues te doy dinero para operar. Sin embargo, dentro de esto nos piden innovar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de innovación y que modernízate, que transformate, ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Y los modelos que tiene la nube, especialmente hablando de la nube híbrida, pues nos permiten acceder a estos, ya no voy a decir presupuestos, pero a ciertas posibilidades en términos de infraestructura y poder experimentar, fallar a bajo costo y buscar mostrar esos beneficios hacia las personas que reportamos, ¿no? Hablando de negocio, ¿no? De los resultados de negocio. Bueno, y a propósito de eso, del presupuesto, ¿qué es lo que aporta un socio tecnológico en esta definición? ¿Y qué deberías de llevar a la nube y qué deberías dejar on-premise? Súper interesante la pregunta, Moni. Creo que esta es uno de los centros de la conversación, ¿verdad? Porque una de las cosas que sucede en los negocios, en muchos de los negocios, es que su core de negocio o su negocio principal no es la tecnología. Muchas veces se convierte en un habilitador, ¿no? Y quienes estamos inmersos en el tema de como proveedores de tecnología, pues ese es de lo que vivimos y ese sí es nuestro negocio principal. Entonces, en términos de lo que hablaba de experimentar y fallar, pues uno como proveedor tecnológico, pues ya recorrió una cantidad de caminos, ya falló y pues ya sabe cuáles son de alguna forma las fórmulas que funcionan, ¿no? Y esto pues ahorra muchísimo camino y dolores de cabeza a los clientes, ¿no? Que a veces es una de las cosas que detiene, ¿verdad? Experimentar para fallar, pues hasta se convierte un poco a cada uno. Parece que todo debe funcionar a la perfección, ¿no? La realidad de las cosas es que cuando hablamos de ir más hacia adelante, de empujar más sus límites, pues siempre vamos a tener un alto porcentaje y probabilidad de fallar, ¿no? Entonces, tener esta ventaja de la expertise y no solamente de probar caminos, sino probar tecnologías distintas, pues eso no creo que es uno de los beneficios que otorgamos a nuestros clientes, ¿no? Luciano, ¿tú qué dirías con respecto a qué dejar en on-premise y qué llevar a la nube? Es una pregunta polémica, digamos, porque todos, digamos, si hay 10 personas, los 10 vamos a decir cosas diferentes, ¿no? Creo que es algo muy importante entender y sentarse con el negocio, a entender bien cuál es el core y qué es eso que tiene que tener una disponibilidad del 99.9%, porque eso es lo que va a ser en donde el proveedor va a poner más poco y debería poner más poco, y lo mismo transmitir, digamos, esa necesidad hacia el cliente. Porque muchas veces, por querer mover las cargas y por querer cumplir el objetivo, terminamos llevando cosas que quizás no son tan necesarias. Y al final del día, esto es muy importante porque la data, mientras está en migración, está en peligro, ¿no? Entonces, siempre es muy importante hacer un análisis y tratar de tener todo bien lo mejor dimensionado posible, digamos, para saber cómo vamos a ir hacia esta nube híbrida, cuánto nos va a costar y cuáles son los riesgos y las ventajas que tiene. Digo, las ventajas son sencillas de ver, pero también cuáles son los riesgos. Yo, Regen, he hablado un poco de esa data que está en movimiento, ¿no? Y esos datos, cuando están en una nube híbrida, siguen siendo del cliente. Y eso es algo que muchas veces es como que el cliente se aparta un poco de eso, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros como proveedores explicarles y educarlos de alguna forma sin que los datos siguen siendo de ellos y es su responsabilidad protegerlos. Y proveedores, por ejemplo, como Kio Networks, hacen un excelente trabajo en proteger esta data y en tener un montón de servicios y ofertas para poder protegerla de una mejor manera. En esta ir y venir de los datos, hay temas de seguridad muy importantes, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas, entonces, de un proveedor como Kio en la nube híbrida? Porque hoy en día todo el mundo habla de nube híbrida y pareciera que todos los proveedores están ahí para ofrecerla. Entonces, háblame un poquito de tus ventajas. Hoy por hoy es un gran tema, el tema de la seguridad de la nube. Y, bueno, una de las cosas también que ha detenido todos estos procesos de transformación, sobre todo con los grandes proveedores de nube pública, es que la mayoría no se encuentran en territorio nacional. Entonces, al tener las infraestructuras de Kio en territorio nacional, mantienen la soberanía de los datos en primera instancia. Y no solamente la soberanía de datos, sino que todo este tema de compliance que exigen las normas nacionales e internacionales, todo el tema de PSI, todo el tema de los ISOs, y mantener estas prácticas en la administración de los datos mientras se están operando o estás en un proceso de transformación es valiosísimo, ¿no? Y habilitarte en todas estas normas pues cuesta bastante trabajo y no solamente, ¿cómo decirlo? Habilitarte, sino mantenerla, ¿no? Se podrán imaginar la cantidad de auditorías que tiene aquí al año. Oye, ya no digo al año, mensualmente y semanalmente tenemos auditorías justamente para mantener todas estas compliance o cumplimientos normativos para mantener la seguridad de la información de nuestros clientes como debe ser, ¿no? Entonces, esto también, aparte de poder habilitar una infraestructura muy rápida en territorio nacional, que eso es clave, también entras en un tema de cumplimiento, ¿no? Al subirte a una infraestructura de KIO, pues ya estás cumpliendo con una serie normativa y estás asegurando que tu información esté reguardada bajo mejores prácticas de la industria internacional. Ahora, díganme una cosa, el tema de esta conversación es cómo construir puentes, ¿no? Entre on-premise y la nube, la nube privada o la nube pública. ¿Cómo construyes? ¿De qué puentes estamos hablando para empezar? Y cómo se hace más fácil este movimiento de estos dos mundos, que a veces puede haber rompimientos, ¿no? Y a veces puede haber caídas o pérdida de datos o de información, o muchas de las organizaciones usuarias nos dicen que suena muy bien en teoría, pero que en la realidad no es tan sencillo. Entonces, ¿es un mito? ¿Es realidad? ¿Qué es lo que falta? Sí, mira, justamente hablando de los puentes, como figuradamente los hacemos siendo referencia, es esta conexión que tenemos entre lo que le llamamos el on-premise o las oficinas de clientes o centros de clientes y los data centers de aquí o de algún tercero o otro proveedor de nube pública, ¿no? Entonces, estas infraestructuras, porque hablar de puentes, estamos hablando de infraestructuras, en este caso de IT, pues son estas carreteras que nos permiten ir y venir, ¿no? Entonces, haciendo, siguiendo con la analogía, pues deberemos, como ya también lo mencionó Luciano, seleccionar cuál es la carga que debo mandar, por qué carretera, ¿no? o por qué puente, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que si bien necesitas mucho control y necesitas mantenerla en tus oficinas, pues hay algunas otras cargas de trabajo que pueden ser delegadas hacia otra infraestructura, de manera que puedas tener ahorros en el tiempo, decir, oye, pues esta carga me cuesta ejecutarla en mis oficinas 10 pesos, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿no? Y en la nube, pues me permite bajar el costo a la mitad en 5 pesos, ¿no? Entonces, ahí ya tienes una eficiencia, ¿no? En decir, oye, me cuesta más barato correr esta carga de trabajo acá. Otra de las ventajas de esto, pues es poder tener los crecimientos, ¿no? Porque al construir este puente, pues es también una forma de que podamos utilizar nosotros para desbordar. Desbordar en el sentido de decir, oye, pues ya tengo aquí mi infraestructura llena, mediante este puente que tengo a través de la nube híbrida, puedo crecer, ¿no? Y ese puente es muy sencillo, de tener ese. Estamos hablando de un, de software, estamos hablando de, de una, de instancias que se ejecutan con hacer on and off, supongo. Bueno. Aquí en nuestro caso tratamos de dar una solución integral. O sea, hay elementos de software, hay elementos de hardware, hay procesos, porque eso tiene que ser bajo proceso en práctica, y por supuesto hay gente experimentada que está operando el puente, ¿no? Entonces, estas, estas, esta carretera, pues nos permite tener estas infraestructuras disponibles sin tener que pagar por ellas, porque si no la usas, no la pagas, y, y pues bueno, en el momento que si la necesitas, pues la vas a pagar, ¿no? Y no tienes una capacidad ociosa que te trae una carga de costo y, y que al final, pues, pues es carga, ¿no? Es que es carga de costo y, y una ineficiencia para, para cualquier negocio, ¿no? Entonces, y estos puentes, pues te permiten tener esto, ¿no? Oye, pues cuando pasas por el puente, pues le pagas, ¿no? Pagas tu peaje y ya no pasas, pues ya no pagas, ¿no? Oye, pa, cuantas de seguir adelante y que Luciano nos haga también abunde sobre este tema. Para quienes apenas se están uniendo a esta sesión, quiero repetirles que en la pantalla está apareciendo un mail al que tienen que escribir si quieren tener la probadita de estas capacidades. KIO está promoviendo en este momento para nuestros televidentes escuchas 30 días de 50 CPUs virtuales con 50 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento en disco. Entonces, apúntense. Esto no tiene límite de personas, pero entre más pronto les manden un mail ahí a la dirección que aparece en pantalla, pues mejor porque serán los primeros a los que van a atender. Entonces, ahora sí, Luciano, quisieras abundar un poquito en este tema de los puentes y cómo se gestionan desde la óptica de BIM. Sí, porque, a ver, los puentes no significa que sea algo de una sola dirección, ¿no? Nosotros cuando estamos en un puente podemos ir y venir y ahí el tráfico es ingresante y saliente. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta muy desde el principio. No hace falta que tengamos que migrar todo nuestro data center. Podemos comenzar muy de a pocos. Podemos comenzar quizás extendiendo una parte de nuestro backup diciendo, bueno, voy a comenzar. Nosotros en BIM siempre decimos que los clientes tienen que tener una estrategia integral de backup, ¿no? O de protección de datos, mejor dicho. Y cuando hablamos de esto, hablamos que la primera fase siempre es el respaldo. La segunda fase idealmente es la replicación de los datos, aunque ya es un poco más difícil de cumplir porque no todos los clientes tienen un sitio alternativo. Y la tercera fase es la copia de ese backup. ¿Por qué? Esto es algo que muchos no se tienen en cuenta, pero si yo pierdo mi sitio principal y ahí tenía el respaldo de producción, perdían más cosas y todo ese esfuerzo no sirvió para nada. Entonces, creo que esa es una de las primeras formas en donde podemos empezar a dar esa probadita, como decías recién, ¿no? A decir, bueno, voy a tener un repositorio, lo que se llama tradicionalmente backup as a service, ¿no? Voy a tener un repositorio fuera de mi sitio principal, pero si no tengo un sitio, puedo agarrar y puedo ir, por ejemplo, aquí yo, ¿no? Entonces, ahí puedo rentar espacio y empezar a hacer copia de esos backups. Y si algo me sucede, yo puedo recuperarme. Pero si además quiero seguir introduciéndome en este mundo de la nube híbrida, puedo comenzar a hacer replicaciones hacia ahí, hacia aquí, o luego puedo empezar a migrar algunas cargas de trabajo directamente hacia la nube y como bien decía Paco, analizando bien qué es lo que me conviene migrar, qué es lo que me conviene tener local, ¿no? Porque en cuanto ya tenemos ese análisis, todo nuestro camino es mucho más sencillo de transitar. Entonces, estas ofertas o estas soluciones de negocio bien tomadas pueden ser la mejor solución de negocio que podemos conseguir. Primero, porque nos pueden ahorrar potencialmente muchos recursos, no solamente dinero, sino también tiempo, como decía Paco, ¿no? Tener los procesos en pie, hardware, software, los servicios, es algo que cuando somos un cliente muchas veces es muy costoso contar con eso o nos lleva mucho tiempo y recordemos que el tiempo al final del día es dinero también. Entonces, muchas veces apoyarnos de un tercero puede ser una de las mejores decisiones que podemos tomar y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo mejor para migrar, ¿no? Ok. Decían muchos que, de los usuarios con los que hemos hablado, que es mejor tener en la nube, ya sea híbrida o nube pública, las aplicaciones o las cargas de trabajo que son más variables, que pueden responder más a picos de demanda, picos de transacción, en fin, y conservar on-premise aquellos procesos, aquellas aplicaciones o servicios que ya tenemos muy dimensionados, que tenemos muy fijos, digamos, y que además pueden ser la parte más sensible del negocio. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto? 100%. Y hay algo muy importante acá, lo explicaste muy bien. Cuando nosotros tenemos aplicaciones, si esto es algo que se ve mucho hoy en retailers, por ejemplo, donde tienen las temporadas de Navidad, del Día del Niño, etcétera, donde quizás ahí necesitan mucha capacidad de recursos, usualmente el resto del año la tendrían ociosa. Entonces, ahí sería muy bueno este tipo de aplicaciones. O sea, yo siempre digo que las aplicaciones que tienen capacidades que son heterogéneas y lo que necesita disponibilidad del 99.9% no tiene que estar en el datacenter local, salvo que tengamos, que seamos una empresa muy grande, que tengamos varios datacenters, pero cada vez eso se ve menos. ¿No? Entonces, este dos tipos de aplicaciones que solamente es el cor del negocio, es preferible que esté en una nube porque es la principal ventaja que nos da. Muy bien. Y en ese sentido, ¿cuál es la ventaja de trabajar con KIO y cuál es el tipo de alianza que tiene con BIM? Sí, en complemento a lo que menciona Luciano, si bien en este caso de las cargas temporales es un caso de uso muy común para la nube, pues también está el tema del proceso de transformación. O sea, cuando hablamos de proceso de transformación, no solamente hablamos de la infraestructura, ya hablamos sobre las aplicaciones de negocio y lo que ya vamos a decir que se entrega funcionalmente al usuario, al usuario y a ese cliente, al que nos está consumiendo. Entonces, ponerle una mejor experiencia al usuario, que pueda tener mejor acceso a los productos que comercializamos, eso también tiene mucho, es un caso también de uso muy importante para el tema de transformación. O sea, cuando hablamos ya de transformar nuestros aplicativos para dar más potencia, más velocidad, más, tener que sea más intuitivo para nuestros usuarios y clientes, eso es súper importante, ¿no? Y bueno, igualmente, cuando nos vamos a mudar de casa, siempre se nos pierden cosas, ¿no? Entonces, en nuestro mundo las cosas son los datos, ¿no? Y gracias a aliados de software que tenemos como BIM, pues esto es algo muy serio para nosotros que tomamos con mucha responsabilidad y bueno, pues es, ya lo mencionó ahí Luciano, cuando hacemos resguardos, cuando tenemos sitios secundarios, inclusive también cuando hacemos una mudanza, en el otro caso que estoy mencionando, cuando nos estamos transformando, siempre es necesario proteger los datos, ¿no? Los datos es más allá de la infraestructura, comentaba con un colega, ¿no? O sea, cuando se pierde el teléfono inteligente, no te importa el teléfono, te importaban las fotos, tus contactos, tus anotaciones, tus accesos de banco, entonces la infraestructura y el software prácticamente se vuelve transparente para el usuario, ¿no? Lo que importa son los datos y a este tema en específico pues le ponemos mucha, mucha seriedad. Bueno, ahora que mencionas datos, hoy en día todo es as a service, ¿no? Y por ahí ya también hay el backup as a service y el database as a service. En ese sentido, Luciano, ¿qué es lo nuevo? Creo que ya pasó un poco en ese sentido el tiempo de innovación y ahora lo que está sucediendo es los servicios se están afianzando porque al principio como todo una innovación sale y funciona pero los casos de uso son muy pocos, ¿no? Hoy en día se está ampliando esos casos de uso para que cualquier cliente, no solo desde la gran empresa sino también la mediana y la pequeña empresa puedan acceder a ese tipo de servicios porque la verdad es que son servicios que en su concepción son bien sencillos, un backup as a service el concepto es simplemente tener una copia del backup en otro sitio que no sea el propio y que esté protegido no solo entre un desastre natural como decíamos o que se nos fue la electricidad sino también entre el ransomware hay algo que no es la palabra de moda casi pero todo el mundo lo primero que habla es a fulanito le pegó el ransomware a tal empresa le pegó el ransomware ¿no? y es algo que todos queremos evitar pero las medidas para evitarlo son complejas de tomar porque muchas veces incluyen rediseños de todas las medidas de estructura tener en el caso de un ataque de un ransomware el backup es el último bastión si lo hemos comprometido el backup no nos podemos recuperar y si o si vamos a tener que pagar ese rescate y rezar para que realmente paguemos el rescate y nos devuelvan esa data entonces es muy importante que cuando tengamos digamos una copia del backup tiene que ser nuestro último bastión y tiene que estar bien protegida para eso cuando nosotros enviamos una copia de este respaldo hacia lo que es por ejemplo Kio Network y un ransomware quiere borrar esa información Kio automáticamente les va a decir listo la información está borrada pero realmente no está borrada simplemente la movieron a una parte donde el ransomware no tiene acceso entonces esta es una medida a un costo muy accesible comparado con otras medidas en el mercado que son sencillas de tomar y aparte como decías vos al ser como servicio es simplemente levantar el teléfono hablar con nuestro proveedor y empezar a configurarlo no necesitamos esperar que nos llegue hardware no necesitamos esperar nada muy bien entonces ustedes dirían que trabajar con Kio y bueno y de la mano también de BIM implica para una empresa ayudarlos en este journey a la nube con la experiencia que ustedes ya ganaron y además una reducción de costos tener estos servicios profesionales administrados una especialización también y por supuesto esto es una estamos hablando de una solución donde justamente integramos software como los de BIM para la protección de datos por supuesto la infraestructura de hardware muy importante todo el tema de procesos y de compliance y por supuesto el expertise estar en manos expertas que pues lo mencionamos es nuestro core de negocio ahora sí que vivimos de eso y pues bueno le ponemos mucha seriedad a lo que hacemos y pues con esa tranquilidad buscamos respaldar a nuestros clientes antes de ir a la recta final porque se nos empieza a acabar el tiempo y me gustaría dejar minutos bastante para la discusión con la audiencia quisiera recordarles a todos que va a aparecer ahora en su pantalla el mail a donde pueden enviar sus datos de contacto para tener acceso a una promoción fuera de serie solo para ustedes que nos están viendo KIO les está ofreciendo 30 días de 50 CPUs virtuales 50 con 50 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento en disco para que le den una probadita a su infraestructura y vean lo que es el viaje a la nube si todavía no lo emprenden y si ya lo emprendieron pero quieren tener multinube porque hoy en día muchos hablan de la multinube pues puedan puedan tener una opción más a propósito que nos pueden decir de la multinube porque también entre nuestras encuestas hemos visto que la mayoría ya tiene más de un servicio en la nube si muchas gracias por mencionarlo Moni efectivamente hemos hecho mucha esta conversación de alrededor de la nube híbrida hoy por hoy las nubes de el sistema de gestión y modelos operativos de que ellos están preparados para la multinube en el sentido que cuando hablamos ya de multinube no solamente de nube híbrida no de multinube pues hace todavía un poquito más complejo tres temas el tema de la red el tema del orquestamiento o sea que en vez de que tengas múltiples consolas para decir oye esto donde lo aprovisiono en A, B o en C en la nube A en la B y tercera es el tema de los procesos operativos la operación per se y el compliance que tienes que mantener sobre eso entonces al hablar de multinube pues también estamos preparados o sea hablando de decir oye quiero tener no un privado público que es el híbrido sino quiero tener privado privado o privado público público o tres públicos y uno privado este tipo de combinaciones esto también lo podemos hacer a través de los sistemas que tenemos los sistemas y más que sistemas las soluciones otra vez repito todo este tema que implica la operación tú mencionabas ahorita lo de la promoción y no sé gracias por recordarlo pero más allá de la promoción queremos que la audiencia pruebe la experiencia de los servicios o de decir el carro no el carro oye hay clima abro te subes te vas en esa dirección tienes dos paradas y vas a llegar acá bien entonces es todo el tour guide o el journey guide no solamente la infraestructura que es el carro sino todo este proceso que lleva como una solución muy completa hacer todas estas transformaciones o movimientos en la nube muy bien tú que quisieras agregar Luciano al respecto de la multinube si creo que es digamos es la mayor tendencia que se viene viendo porque hace unos años fue el sitio local y una nube y ver cómo se combinaban esas dos partes luego cuando sobre todo todos esos clientes que fueron hacia la nube pública empezaron a ver que empezaban a veces a ser un poco rehén de lo que decida ese proveedor entonces empezó a ver el caso más claro es el gobierno de Estados Unidos la Secretaría de Defensa que no puede elegir todavía uno y va a terminar eligiendo probablemente varios proveedores y esto es porque elegir un proveedor es darle muchas veces mucho poder a ese proveedor y si bien no somos rehénes y podemos sacar nuestros datos es una situación complicada entonces creo que la próxima ola que se viene en esta tendencia es tratar de combinar varios proveedores proveedores privados proveedores públicos y yo creo que el data center local va a seguir estando con no la misma la misma fuerza pero va a seguir estando ahí y la como decía Paco el desafío va a ser cómo vamos a hacer para combinar todo eso que funcione de manera armónica y que todo se vea con todo porque tener tres kilos ya no es algo que no funciona en las redes de hoy en día entonces eso va a ser el principal desafío y creo que ahí un proveedor privado nos puede dar una ventaja frente a los proveedores públicos y sobre todo también algo muy importante que mencionaba Paco al principio la soberanía de los datos hay muchas empresas que no pueden tener sus datos fuera del país o tenerlos fuera del país y tener muchos trabajos entonces tener varios proveedores y que sean locales creo que va a ser el mejor de los mundos y es el camino hacia donde estamos yendo pues ¿quiere decir que hicieron mala tarea? ¿que no supieron que si llevar que no llevar o que de alguna manera como decía Luciano están en manos de ese proveedor y le han le han dado demasiado poder? ¿cómo? ¿por qué pasa eso? ¿por qué podría pasar eso? Y eso mucho a la raíz de eso sucede desde cuando uno formula la estrategia formula la estrategia en el sentido de decir que parece que es como te decía blanco o negro entonces si pasa que decir oye no pues al inicio parece muy atractivo o muy práctico moverte hacia la nube pública por ejemplo ¿no? entonces de repente pues la cuenta empieza a aumentar ¿verdad? porque cuando cuando vamos al buffet sucede ese efecto ¿no? cuando tienes un modelo de consumo un finito pues sucede el efecto buffet no comes ni te estás fijando cuánto ¿no? o sea hasta que ya te pero en el caso de la nube pues sí te lleva una cuenta ¿no? no es ilimitado ¿no? pero sí hay esta sensación de que no hay un límite ¿no? en las cosas como si tuvieras comido un buffet ¿no? entonces cuando cuando vas a hacer estrategia de nube es si es muy una disciplina en identificar realmente las cargas que se deban ir a la nube pública otras mantenerlos en tu vigina u otras mantenerlos en una nube privada como la de KIO en donde tú puedes decidir si vas a pagar una renta variable o una renta fija ¿no? que eso también tiene que ver con los controles de presupuesto ¿no? entonces es esta parte es la parte de la asesoría inicial que se tiene que hacer ¿no? para decir qué es lo que tienes que mover qué sí qué no ¿verdad? y qué realmente te va a traer beneficio en estas tonalidades de crisis ¿verdad? porque también sucede si nos ha sucedido en algunos casos que hay una repatriación de la nube ¿no? o sea que se fueron a la nube pública y tuvieron que regresar ¿no? tuvieron que regresar a otro esquema porque pues se los estaba se estaba haciendo muy gruesa la compra ¿no? entonces esto no es blanco ni negro hay que buscar esos caminos esas fórmulas esas fórmulas ganadoras que realmente nos van a traer los beneficios de ambos mundos ¿no? porque o sea nada no va a desaparecer ni uno ni otro y ni van a dominar uno u otro ¿no? es en estas épocas ya estamos en un stage en el que en un estado en el que hacemos estrategias mucho más sofisticadas ¿no? y ahí es donde también como preguntabas más temprano es donde entramos a los pruebas de servicio que ya hemos probado un montón de cosas ¿no? muy bien Luciano creo que el asesoramiento es clave y hay que hay que capacitarse antes de tomar una decisión de hacia dónde ir y qué cargas voy a llevar más allá del asesoramiento que nos puede dar algún partner ¿no? tenemos que entender bien más allá como decíamos de esas aplicaciones que vamos a llevar cómo es que van a funcionar en estas nubes y cómo lo van a hacer y lo bueno de todo es asegurarnos de que siempre podemos volver como decía como decía Paco entonces si algo llevamos y no nos funcionó volvemos digo esa es la flexibilidad que tenemos en las nubes y lo bueno es que digamos cuando vamos a una nube privada es casi como estar en nuestro data center pero administrados por otros a diferencia de la nube pública que ahí sí hay muchas diferencias y tenemos que probablemente repensar todas nuestras aplicaciones entonces en términos de adopción la nube privada es mucho más amigable con la migración rápida comparado con la nube la nube pública que ahí sí tenemos que empezar a pensar en aplicaciones nativas de nube y esto nos puede llevar un tiempo mucho más largo y por eso muchas veces cuando movemos lo que teníamos hacia la nube luego el costo es imposible de pagar muchas gracias a Luciano y a Francisco por esta charla que ha sido muy ilustrativa espero que ya tengan todas sus preguntas listas porque ya vamos a la sesión de preguntas y respuestas hayan estado apuntando sus dudas a pesar de que la plática creo que fue muy clara pero ahora es el momento de aprovechar a los dos expertos y antes de ir para allá está apareciendo en su pantalla el mail de la persona de contacto en KIO para que a su vez ustedes manden sus datos de contacto y puedan tener acceso a 30 días de 50 CPUs virtuales con 50 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento en disco nada más y nada menos así que no duden en mandar su mail ya sé que lo pueden hacer después pero yo supongo que van a ir atendiendo conforme vayan llegando los correos así que no pierdan más tiempo y ahora sí vamos a la sesión de preguntas y respuestas ya estamos listos con sus preguntas muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta sesión y si tenemos muchas preguntas no sé sobre todo las primeras para BIM nos dice Jesús Chukitaype las licencias de backups BIM se adquiera on-premise o no más bien si se adquiere on-premise también funciona en cloud sin costo adicional como decía las licencias de BIM las licencias universales de BIM son aptas de aplicación entonces depende de donde las no importa donde las compremos como nosotros vamos a licenciar la cantidad de servidores que queremos respaldar si esos servidores están de manera local y luego los llevamos hacia la nube el licenciamiento es el mismo ahora tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con un proveedor como KIO no necesitamos hacer la compra de las licencias porque KIO maneja un tipo de licencia de renta entonces ustedes adquieren un servicio con ellos no sé para copas a service ya te recobres a service manage service lo que se les ocurra en toda la oferta gigante que tienen y eso va a incluir las licencias y el día que si en algún momento no necesitan más ese servicio ustedes nunca fueron dueños de esas licencias y no tienen por qué pagarlas más entonces eso es un poco de la flexibilidad si tienen sus propias licencias y son licencias universales las pueden reutilizar en la nube sin ningún problema si son licencias de socket son las viejas licencias de BIM que se licenciaba a nivel de cuántos socket de BIMware tengo de HyperB y comprábamos esa cantidad de licencias para BIM ahí sí vamos a tener que hacer una migración porque en la nube pública o en la nube híbrida no sabemos qué hipervisor hay no tenemos ese control pero en general desde ya hace dos años que están las licencias universales son apta migración y después como les decía la forma más sencilla es utilizar las licencias de renta que les puede dar les puede proveer tío muy bien muchas gracias Luciano tenemos dos preguntas una también de Jesús Chucky Taipe y otra de Magdalena Carapia que yo sabía que iba a estar presente y tiene que ver con la facturación ya lo decíamos durante la charla hay quienes tuvieron que regresar de la nube pública porque se les se dispararon los costos qué puede decir al respecto Kio si mira este esto pues lo hemos platicado a lo largo de la sesión y tiene que ver con los modelos de consumo y esto pues para facilitar la respuesta es hay dos modelos tú tienes tu modelo de renta fija o sea donde haces una reserva de recursos donde ahí pues ya tienes como un plan donde vas a pagar una renta mensual y también tienes la opción en el caso de la nube híbrida de Kio de pagar un demanda o sea donde tú puedes tener una carga temporal y esa carga temporal pues la vas a medir por mes y una factura variable por mes o pues puedes tener también una una como un método de desborde donde pues no estás pagando más que vamos a ir la suscripción y lo que vayas a utilizar de forma variable pues lo vas a pagar mensualmente entonces eso es una forma de una estrategia de cómo vas a administrar tu presupuesto por temporalidades o por una renta fija temporalidades ya sea para que vas a tener un evento una el el buen fin vas a tener el buen fin y no sabes si te van a llegar muchos clientes usuarios entonces ahí en ese periodo de tiempo puedes contratar una renta variable adicional a tu renta fija para que tú puedas tener ese desborde de capacidad y no tengas problema a la hora de pues que hagas tu promoción o tu evento tu temporalidad ¿no? y fuera de eso pues tienes tu renta fija donde tú ya sabes que tienes una carga vamos a decir que pues relativamente controlada y ya pues con eso tú también te ayudas a controlar tu presupuesto ¿no? no sabes que de repente te pueden llegar cosas que si tú oye esto sí se me salió totalmente la mano ¿hay algo como el pay as you go? es correcto ese es el el nombre técnico o modelo de consumo es pay as you go subes o bajas ¿no? y que bueno esta funcionalidad ya que lo menciono Moni es algo que estamos lanzando este año a un modelo este modelo es un modelo muy común en las nubes públicas entonces esto ya lo estamos implementando nosotros en KIO este año para las nubes privadas que normalmente en las nubes privadas es un modelo de consumo fijo y reservas ¿no? es privado y reservas y tienes una renta fija y pues de ahí tienes que ir hacia arriba normalmente no hacia abajo ¿no? Claro Moisés supongo que Zamora porque no alcanzo a leer el apellido completo dice ¿qué pasa si llegase un ransomware en sitio y llega la hora de la replicación sincronización a la nube y los archivos encriptados no se suben? Claro sí mira esto tiene que ver con la estrategia que simplemente en términos de protección de datos ya sea un respaldo o una replicación entonces en cualquiera de los dos casos la estrategia que se diseñe de acuerdo a la cantidad de datos que el negocio está dispuesto de alguna forma a perder tú pones diferentes puntos de recuperación entonces tú ya debes de saber más o menos o te vas a dar cuenta cuando te está cayendo ese ransomware entonces tienes que ir a un punto de recuperación anterior a cuando sucedió este evento ¿no? entonces de manera que tú puedas proteger ¿no? entonces estos puntos de recuperación pues pueden ser muy intensos ¿no? o sea cada 5 minutos 15 minutos hay quienes dicen no yo puedo soportar la pérdida como mi negocio puede soportar la pérdida de datos de una hora 10 horas un día que pues no muchos negocios lo soportan pero esto esto tiene que ver ya con con la estrategia y políticas que definas para tu recuperación y protección exactamente yo antes mencionaba un poco de la estrategia integral de protección de datos la réplica como tal es una forma de recuperarnos rápidamente un estado que teníamos nuestras máquinas hace unos minutos como decía Paco ¿no? pero esa no es nuestra única fuente de recuperación tenemos el respaldo también y los dos van de la mano uno no puede no deberían vivir el uno sin el otro porque como decían en un ataque ransomware si el ransomware te atacó podemos volver atrás pero generalmente son lo que se llaman bombas de tiempo o sea si volvemos una hora hacia atrás va a volverlo hasta atacar en una hora o en menos tiempo porque así es como funciona digamos el ransomware entonces para esos casos el backup es nuestra última fuente de defensa ok bueno espero haber contestado bueno yo no que ustedes hayan respondido satisfactoriamente la pregunta si no ya saben ahí está el módulo de preguntas y respuestas vuelvan a preguntar no se queden con las dudas han llegado también por otros vías más preguntas dice ¿cuáles son las principales barreras de una compañía para distribuir sus datos en las diferentes nubes? pues una es para ti sí uno de los principales retos es tener ese control ¿no? o sea es tener estos sistemas de almacenamiento de datos y saber pues dónde están cómo gestionarlos adecuadamente y saber dónde están refiriéndome a temas como por ejemplo la protección de datos personales ¿no? esto es una norma muy clara donde tú debes de tener trazabilidad donde estás almacenando tus datos ¿no? si estás en un prime estás en una nube estás en una nube pública ¿no? este tema de gestión de los datos pues se hace a través de estas soluciones de nube híbrida ¿no? donde tú puedes tener esa visibilidad conjunta de dónde estás corriendo o procesando y almacenando los datos de tu negocio y cuando dices a través de estas soluciones a lo mejor soy un poquito curiosa pero me gustaría saber qué hay como fundamento en esa solución estamos hablando de hipervisores que trabajan en cualquier nube déjame déjame domingue con las palabras técnicas a ver si es cierto que la entiendo con hipervisores con estas plataformas de manejo de contenedores que están muy de moda como los gubernetes que puedas también desarrollar sobre todo hablando de desarrolladores que puedes desarrollar una aplicación y desplegarla en cualquier tipo de nube o sea todas esas herramientas las provee Kio si hace cuenta que imagínate esto tú tienes la nube pública como tú la conoces y tienes la nube privada como todos la conocemos también infraestructuras de redes almacenamiento y procesamiento en medio tienes un módulo de software que tiene hace tres cositas muy importantes la gestión de la red el orquestamiento el orquestamiento quiere decir dónde vas a aprovisionar tus recursos igual de red de cómputo y de almacenamiento y la tercera es el management o sea qué está pasando de un lado del puente y del otro lado del puente entonces estas tres funciones que tienen el software que le da esta hibridez a una nube eso es básicamente lo que hace se puede ver qué está sucediendo en ambos lados del puente y esto es lo que la hace hibrida y te permite tener estos controles por eso y ustedes en Kio ofrecen al cliente cualquier cualquier solución o sea yo puedo rentar cualquier proveedor ¿ustedes son agnósticos de proveedor de plataforma? correcto sí o sea tú puedes tener tu nube privada si la quieres puede ser una isla pero cuando ya quieres conectarla con una nube pública para hacer un híbrido o con otra nube privada o con las múltiples que ya hablamos pones este otro módulo que es como otro pedazo dentro de la solución que nos permite tener este control ok algo que quieras añadir en torno a los datos Luciano sobre las nubes híbridas y cómo le haces para gestionar mejor datos a ver y el sobre todo sobre el hecho de movernos creo que y esto es algo que no es no se refiere tanto a las nubes híbridas sino a recomendación en general mientras más aplicaciones hechas en casa tengamos que no estén preparadas para cambios de plataformas más difícil va a ser movernos a una nube pública sobre todo porque ahí sí cambia muchísimo el concepto entonces la nube híbrida va a ser mucho más sencillo para hacer un movimiento pero en sí creo que Paco dejó todo súper súper claro ok ahora cada vez se vuelve más complicado este mundo de las nubes justo por esto de las nubes híbridas y estar moviendo cargas puede incluso llevar a una especie de parálisis de algunos desarrolladores que tengan miedo de que no corra bien la aplicación el manejo de APIs cómo se hablan las APIs entre sí en fin hay hay nuevas soluciones en el mercado que están respondiendo a todos estos retos desde el punto de vista técnico pero desde el punto de vista de habilidades cuáles cuáles van a ser las competencias que van a necesitar quienes están ahora escuchándonos para implementar mantener y operar en estos entornos híbridos y mira una de las cuestiones que atiende este tipo de necesidades es la portabilidad de las cosas la portabilidad de la infraestructura entonces esto obedece a que tú tengas una estrategia de máquinas virtuales o tengas una estrategia de contenedores esta nueva ola que viene de contenedores que también corre sobre las nubes híbridas de QoS justamente darle portabilidad a esto o sea que despegas o vamos a decir quitas la dependencia de la infraestructura con la aplicación o sea que de manera que tú autocontienes como lo dice el nombre estos pedazos de software y dan esta portabilidad hacia cualquier lugar donde tú necesites o sea cualquier lugar de infraestructura me refiero donde tú quieras correr este contenedor que valga la redundancia contiene código de software entonces este estas nuevas tecnologías que también corren sobre la nube indica dan esa facilidad hacia los desarrolladores ellos la infraestructura es transparente se centran en crear estos contenedores para poder hacer que su código sea transparente en la infraestructura no puede ser corrido valga la redundancia o ejecutado en cualquier infraestructura que que se disponga que convenga más ok Luciano tú que que retos ves en el corto plazo para quienes están ya en este momento gestionando nubes híbridas a ver creo que hay una nueva posición que en un momento tuvo mucho en tendencia y que también se malinterpretaba un poco pero creo que esta nueva posición del DevOps es una adaptación que no sé qué tanto va a durar pero este desarrollador que quizás no es el desarrollador más profundo pero sí que tiene la capacidad de entender cómo funciona un poco la infraestructura y de poder operar y entender y decir bueno mi aplicación tiene estos recursos y va a necesitar un poco de acá y un poco de allá creo que eso es fundamental cuando queremos ir hacia la nube pública como decía Paco la nube híbrida al final del día es muy similar a nuestro data center local entonces es mucho más sencillo adaptarnos ahora cuando vamos a una nube pública ahí no tenemos nadie que nos asesore en este caso o ya no sé alguien los puede ayudar pero el background no se tiene no se controla entonces si vamos a ir a una nube pública creo que hay gente que conozca o que haga ese puente como justo hablamos en el webinar entre lo que es el desarrollo y la infraestructura y tratar de machear eso de hacer un mix que sea bien homogéneo para que logre que primero no se tengan muchos costos en gastos de infraestructura mi aplicación estaba diseñada de una forma necesito muchísimo para funcionar que funcione bien o que se tenga baja performance entonces eso creo que es fundamental si queremos ir a la nube a la nube pública ya en la nube y vida es mucho más ameno ¿no? en ese ¿cómo decirlo? esa llegada ¿no? es más amable digamos es más amable exactamente bueno antes de terminar porque ay esto se 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 termina te digo que se termina se termina el tiempo bueno ya antes de concluir una penúltima pregunta porque espero que tengamos otra sesión pronto entonces no puede ser la última pregunta ¿cómo afecta el respaldo el costo en la nube pública? hablando a través de costos que es algo que a muchos de nuestra de nuestro auditorio le preocupa hay quienes me han dicho que si tú tienes ya operando tu data center o una réplica de tu data center en una nube pública pues ¿por qué tendrías que tener un respaldo si se supone que esa ese centro de datos es la prueba de fallas ¿no? bueno es que primero que nada no existe nada prueba de fallas ¿no? y después que hay algo muy importante que es lo mismo cuando un cliente va hacia un proveedor de correo Office 365 Google que dice listo ya está mi información está ahí no me tengo que preocupar la empresa sigue siendo dueña de esa información cualquier cosa que sucede con esa información la empresa es la responsable ya sea como siempre digo en el ejemplo Office 365 si tenés información ilegal sos dueño pero si perdés esa información o te roban esa información es tu responsabilidad entonces tener la data protegida es muy importante esté donde esté y después que en la nube pública es bastante más accesible proteger la data porque primero no necesitamos invertir en hardware o sea son todos proyectos que podríamos pasar a lope digamos y después que los storage digamos los 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 object storage para guardar la información que hoy en día BIM por ejemplo guarda toda su información ahí es muy accesible y tenemos incluso opciones más accesibles de archive en donde la data puede quedarse por retenciones muy largas entonces proteger los datos no es una cuestión de si los tengo que hacer o no sino cómo lo debo hacer y después se puede ver la mejor forma se puede replicar se puede respaldar no nos olvidemos que toda nuestra infraestructura cuando estamos en la nube pública depende de una cuenta si esa si esa cuenta nos nos ganan el acceso nos caquean el acceso perdimos todo entonces es muy importante tener una protección incluso tener réplicas de esa de esa información por lo cual es algo que es necesario realmente y que tenemos que incluir desde el principio porque he visto muchísimos proyectos en donde dicen no nos dio el presupuesto para el backup lo vamos a incluir en un futuro y si te atacan ahora perdiste todo entonces es muy importante muy bien pues muchísimas gracias Luciano Pérez Paco Casiano por esta charla de verdad quedan invitados para otra sesión próximamente y a toda nuestra audiencia muchísimas gracias por habernos acompañado ya saben que nos encanta recibirlos así que nos vemos pronto en otra de estas sesiones o de los múltiples servicios que también les provee netmedia a lo largo del ciberespacio entonces esperamos les haya gustado sus comentarios y hasta la próxima muchas gracias hasta luego gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.